Pero me agradezco cuando nunca volví bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te dioré Todavía traigo el Dios de la mamá que te dioró Amorcito corazón, a mí muy bien Amorcito corazón, yo te conté un nacido de un beso Que se enfrenta en el calor de nuestro gran amor y amor Ahí está Volvemos, ven y dice Este amor apasionado Al lado de nuestro estado Por su poder Hoy voy camino a la locura Y aunque todo el peor no cura Se cogerá Nos sentamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y me muero por volver Y volver, volver A ver ¿Qué pasa? El jibarito ¿Qué pasa? Sí, vale ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la ciudad, para la ciudad Y le voy a dar en su pensamiento Todo lo que quiero de necesidad Ven y conmigo el querido puta madre Dice, oye, ¿por qué me estén a estar robando? ¿Por qué no me oigo cuando ando disquecando? ¿Cuándo? ¡Riles! ¿Por qué no? ¡Riles! ¡Pasta una puñetita mía! A ver si me encuentras en el chiquito rojado ¿Cuál es el abuelito? México, el querido cabrón ¡Al cabrón! ¡Uh! Hola y loco ¿osé es el sueño que va a venir? Eso es el sueño que va a venir, PC Vos de la guitarra viva, al desmuntar la mañana llegan al su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le reganto a los volcales, a tus maderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. ¿Qué? A ver, no lo escuches. El caballo blanco, el caballo blanco, el caballo blanco. Y este es el cordillo del caballo blanco, que los niños de mis arancadas. Y me hago la vida de llegar al dolor, a mi hermosa el libro de Guadalajara. Y me hago la vida de llegar al dolor, a mi hermosa el libro de Guadalajara. Tú ves, tú ves de aquel amor, una mala impresión. Y de casualidad, presentas de ti. Y de casualidad, presentas de ti. Mariposas, no seas famosa Mariposas, canines, rosa Mariposas, no seas contigo ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Ay, dices que nos vamos dudando! ¡Que lo que sientan bien! Como para ella... ¡Rinca tonto! ¡Rinca tonto! ¡Sí! ¡Rinca tonto! ¡Rinca tonto! antes de que se muriera pinche negro se coge a rodillas en el jardín yo lo puedo mudar ¿qué te parece? ¡File! ¡File! ¡File!